Pero hay otro factor, que es el transporte de estos materiales. Entonces, yo te digo, esta arcilla la estamos pisando. Ah, bárbaro, peso cero. Ahora yo te digo, que les voy a mostrar ahora, otra arcilla a 70 kilómetros. Entonces uno dice, y la lata 300 pesos en litro, 70 kilómetros, hay que disponer de tiempo, de un vehículo, y no me va a perder una bolsita. Y a querer venir para justificar el viaje. Bueno, llevado a gran escala, eso es lo mismo, los camiones en el sur, dicen, bueno, ¿dónde hay que ir a buscar la arcilla? Y de la ruta 3, 30 kilómetros, por ripio, y eso va a tener un costo. Bueno, pero hay una arcilla mejor, ¿a cuánto? A 100 kilómetros. Entonces se miró y dice, y me va a romper las duales, me va a romper la amortiguación, y los precios suben, entonces deja de ser conveniente. En este caso, es porque es una arcilla factible, la que yo les contaba, pero que está en la profundidad y tiene grandes inconvenientes. Entonces, perdió interés. No, no para nosotros, porque si estuviera en este momento, la excavación, creo que la cubrieron ya. Las excavaciones son como zancas, como esta mesa de ancha, por 5 metros. Es una pala que saca un gajo del terreno, donde uno en la pared puede apreciar. Los campos, esos pertenecen a Lemos, los campos de Lemos. Ya les digo, van desde el Canal Maldonado. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un lugar que, yo digo, debería ser declarado zona natural protegida, porque es una zona de bajos, donde los chañares y los caldenes crecen hasta el borde del agua salada, y donde los cangrejos viven entre los caldenes. ¿Me quedé esas de las raíces? ¿Un lugar único en el mundo? Porque eso solo pasa acá. Bueno, pero más allá de eso, esos son los materiales. Ahora les voy a mostrar unos trabajos.